Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en Comedy Central, ahora con la gran comediante Paula Arcila. ¡Sí, señora! ¡Aplausos acá! ¡Aplaudan, envidiosos! ¿Cómo va tu vida? ¿Hace cuánto no venías a Colombia? Hace cuatro semanas. ¡Qué bueno, qué bueno! Así estará ganando. Dice, no, pues llevemos dólares. ¿Esta es la que usas de Facebook? Podemos hablar así también. Pues va a ser un ratico así y después me volteo a ver qué tal. Lo que quieras. Vale, chévere. Los 10 años, hablemos de los 10 años como... La peor parte de la infancia es que era muy feita. Era muy gordita, era feita, era bajita, obviamente, el pelito apretadito. Bueno, ¿y entonces los 20? Ah, no, a los 20 me desquité porque me fui para Miami. Ah, no. Seguía fea, pero en Miami. Fea, fea, pero en Miami. Pero en Miami. Bueno, a los 30 años. Los 30, a los 30 estaba casada, ya viste. ¿Sí? ¿La cagaste? Sí, la embarré. Pero me llevaron a Europa, a conocer a Europa a los 30 años. ¡Qué maravilla! ¡Aplaudan, envidiosos! Hasta que coronó man en Miami, millonario. Claro, mata, millonario. O está ahorita jodido. Se gastó lo de los ahorros ahí para llevarme, pero bien. Y los 40, hablemos de los 40. Sí, eso sí, mis 40 son una belleza. Tiene 40, yo no le puedo creer. 41, papá. No, para los 40 yo dije, me voy a desquitar. Las mujeres le da pena decir la edad. Entonces yo dije, pues no pude ser reina de chiquita en Colombia por lo feita que era. Voy a cumplir 40. Las mujeres le tienen vergüenza a los 40. Entonces yo me voy a coronar como mis 40. Entonces celebré las dos cosas. Los años y me convertí en reina. Que estás hecha una reina. Tranquila usted, pero venga, hablamos de los... Acá estuvo con nosotros Paula Arcila. ¿Ya se acabó? Venga, hablamos. Sí, pero venga, hablamos un rato. Pero eso no dura mucho, ¿no? Lo suyo es rapidito. ¿Quiere que le doy? No, es que allá es a donde la llevo. Venga, palmatai.